Este es el cuatro mensajes El rey de todos los hones Este es el cuatro mensajes El rey de todos los hones Querido de las mujeres Apreciado de los hombres Querido de las mujeres Apreciado de los hombres Que de doces, que de treces Que de malillas si haces Que de doces, que de treces Que de malillas si haces Chinita que mal me pagas Pero tú sabes lo que haces Chinita que mal me pagas Pero tú sabes lo que haces Señoras, si usted quisiera Hacerme una caridad Señora, si usted quisiera Hacerme una caridad Partiera su rebosito Ay, me diera la mitad Para hacerme un codoncito Que ya vergüenza me da Música 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 Música